¡Qué rico aroma! ¡Mmm! ¡Mi sabe delicioso! ¿Qué café es? Café Gilka Una mezcla seleccionada de los mejores granos producidos en Panamá En las instalaciones más modernas y con la tecnología más avanzada procesamos Gilka con la frescura y el sabor del café recién tostado y molido que se conservan más tiempo gracias a su exclusivo empaque al vacío Con razón sabe también Desde hoy yo me cambio a Café Gilka Por supuesto, si es el mejor café de Panamá Café Gilka es más café Collector P.T.Y. Una mirada al pasado